ya conoces la promo plan plus de dedicar es la mejor manera para asegurarte la compañía con beneficios imperdibles con plan plus tenés todo compañía en sanatorio domicilio por convalescencia internaciones domiciliarias seguro sura y odontología gratis además tenés el primer mes gratis y los seis meses siguientes a un 25% o con un 25% descuento si contratas 24 horas te llevas un televisor led de regalos sin sorteos afiliate ahora al plan plus de dedicar informate por el 0 817 57 dedicar primero estás vos estamos con la luna en capricornio en este momento está a los 23 grados de capricornio mañana la luna va a estar a esta hora a los 6 grados de acuario o sea que tenemos el día de hoy y bastante rato del día de mañana con la luna en el signo de capricornio o sea que vamos a estar con esa con esa transición el día de mañana no el día de mañana cambia de capricornio acuario aries hoy contacta con el éxito con los logros es muy buen momento para hacer una evaluación es excelente momento para darte cuenta si estás viviendo la realidad que querías porque puede ser que sí puede ser que no pero lo ideal es como observarte a ver cómo va llevando la realidad no bueno estoy esto que me sucede hoy verdaderamente era lo que quería o esto que tengo hoy realmente tiene nada que ver con lo que imaginé si no es lo que querías bueno estás a tiempo de cambiarlo mañana las primeras horas la luna va a continuar en el signo de acuario y en el perdóname de signo de capricornio luego va a cambiar acuario entonces aprovecha las primeras horas para seguir como cerrando los ciclos que son muy importantes evaluar es lo que te digo hoy bueno de repente papel y lápiz yo creo que el papel y lápiz es fantástico es mágico si tenés el cuaderno de trabajo lo haces en el cuaderno de trabajo es decir bueno yo acá voy a hacer esto era esto lo que yo pretendía y si no después bueno sobre la tarde vas a poder hacer los cambios necesarios tauro los avances profesionales vienen más que bien este es el gran momento para vos un momento de avanzar de contactar contacto con el exterior que pueden ser muy beneficiosos vas a vistes como como no sé ese golpe de suerte que estás esperando y sucede bueno eso es lo que puede llegar a pasar mañana a primeras horas estás en contacto también con lo profesional con lo riesgoso con color con lo el crecimiento intelectual un nuevo libro una nueva profesión dar un examen bueno dar una prueba porque luego en la tarde si contactas con el éxito gemis gran momento de transformación el día de hoy es el súper momento de la transformación es el momento donde vos contactas verdaderamente con lo que necesitas es me pongo a prueba atravieso todas las situaciones que yo considere que no eran las mejores o que yo me dé cuenta que bueno de repente esto no lo quiero más o quiero transformar determinadas cosas o se me presentan determinadas situaciones que que no eran las mejores lo que sea pero todo eso para vos es súper súper bueno mañana estás con la misma luna de transformación recordá que esta luna también es muy buena para los juegos de azar y también para las oportunidades y las sorpresas cáncer estás con la luna en frente esta luna te genera a vos esa esa energía de transformación a través de la pareja a través del otro de contactar de hablar de negociar es buen momento para negociar con el otro incluidos tus enemigos frontales aquellos con los que se sabe que no te llevas bien bueno de repente ellos también pueden llegar a darte la oportunidad de transformar primeras horas estás en un momento ideal luego de transformación o sea que tomate realmente las las pruebas que necesites para transformar tu realidad pueden venir recuerdos pueden aparecer personas pueden suceder acontecimientos que te pongan en contacto con eso de soltar dejar ir y transformar querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos envía futuro más tu signo al 5004 por ejemplo futuro más aries al 5004 y yo te lo voy a estar contando leo estás en momento de contactar con la limitación es una luna muy exigente para vos que te genera grandes responsabilidades no es como donde uno está cansado de físicamente estás cansado este cansancio va a seguir por las horas del día de hoy y es probable que las primeras horas de mañana también te sientas así por eso es bueno que te hagas un baño de manzanilla mañana y la misma lunación en ca entra entra en transición en cambio pero es lo principal es tener respeto hacia tu cuerpo no es escuchar tu cuerpo si es que te sientes te sentís mal te duele la espalda me duele la cabeza lo que te suceda trata de de tener empatía con vos mismo estamos como muy desconectados estamos como tan enojados este este cielo es un cielo enojoso sin acción no porque es un cielo que nos genera mucha locura pero no a poca acción y eso genera también bastante frustración virgo momento creativo súper linda luna para vos para bueno para contactar con las cosas que te gustan hacer o sea que disfruta lo que te gusta hacer mañana a primeras horas contactas con lo creativo luego contactas con la limitación puede ser que sienta algún malestar físico ojo con lo que firmas y ojo con lo que comes también no es de mucho cuidado con lo que comes el libra luna de la casa la familia del hogar territorial también esta es una luna territorial una luna que te permite a vos contactar con los espacios personales es el día ideal para arreglar la casa para pintar esa pared para arreglar ese placar la cosa que hacemos en casa realmente nos da placer y nos genera una satisfacción no desde no sé cosí un repasador a limpié el extractor yo que sé lo que venga pero lo que hagas después lo miras decir que suerte que lo sé que bueno que no me quede todo el rato sentado pensando cosas negativas es es actividad mañana la misma luna contactando con la familia luego la luna es una luna creativa que te pone en contacto con las cosas maravillosas de la vida escorpio comunicación ni venta para vos para el día de hoy gran momento de negociación buen momento de negociar si tenés algo para vender es el momento ponete algo amarillo y mañana a primeras horas seguís negociando y después es el momento de contactar con la familia la casa y todo lo que te dé placer dentro del hogar es el mejor momento para contactar con situaciones positivas del hogar o sea que aprovecharlas www.lourdeferro.com es nuestra nueva manera de comunicarnos te espero por ahí y 094 027 992 el teléfono por los cursos si quieres anotarte para el curso el segundo módulo de astrología y los de tarot que también tenemos fecha recordá de mandar un whatsapp los libros también los tenés por ahí vamos a un corte vos quedate ahí que yo te espero acá bueno luna capricornio luego acuario y voz agitario esta es tu luna de la plata por lo tanto cualquiera de las simpatías de la plata puedes hacer recordá la más fácil la más simple es yo soy opulencia ya con esa frase ahí como mentalizando las las cosas se ponen mucho más fácil mañana la luna en acuario es tu luna de la comunicación por lo tanto puedes vender mandar ese mensaje hacer esa llamada hablar con mayor fluidez vamos por capricornio hoy la luna aún te visita dándote la energía lunar que nos permite organizar nuestro mes dos días y medio aproximadamente nos visita luego pasa a otro sector pero ahora está en tu signo por lo tanto la planificación es ideal para este momento mañana pasa a tu sector económico todo lo que tiene que ver con la plata lo que tiene que ver con la opulencia de repente puedes aprovechar para vender algo para negociar algo o si tenés que firmar un contrato es el día especial acuario tranquilo acuario tranquilo porque la luna ya llega no respondas no 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 firmes si te llega esa llamada que te pide que una red es una respuesta rápida de ninguna manera respuestas rápidas negativo mañana la luna te va a visitar todo va a estar perfecto y vos vas a tener una energía que te acompaña en este período dos días y medio de luna para la planificación del mes que mes el mes que tenés que ver con la economía o sea que planificar las cosas desde desde lo básico piscis revolución cambio transformación estás que no te conoces estás que decís no esto es no esto sí para acá no para muy ejecutivo muy muy práctico no quiere decir que no lo seas pero a veces te cuesta un poquito más y ahora que estás en tu mes con con más razón mañana la luna en acuario es una luna que te queda un tanto incómoda pero presencia tu energía te comunicas con tu energía o sea que aprovecha el día de hoy para cortar con las cosas que no sirven y mañana para planificar lo que vas a hacer cuando la luna llegue que vas a tener la luna nueva en tu signo nos vamos que pasen muy bien nos vemos mañana